Un tema que es importante entender, el Banco Mundial no es solamente un ente de financiación. El Banco Mundial es un ente que trae dos elementos a la base. Primero, conocimiento. Para nosotros es más importante inclusive la parte del cómo que la parte con el qué. El cómo tiene dos elementos. Primero, la preparación del proyecto. Largas horas, largos meses, este proyecto estuvo en preparación casi un año y medio. Desde que se iniciaron las conversaciones con la señora ministra y la señora ministra, estuvimos un año y medio preparando este proyecto. ¿Por qué? Porque el tema lo demanda. Esto no es sincronización. Esto no es simplemente traer las plantas a una vez y hagamos lo nuevo. Se pensó cuáles sean las mejores experiencias a nivel global y cómo estas experiencias a nivel global se pueden traer y aplicar a nivel global.